En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y le preguntaron para ponerlo a prueba. ¿Es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Él le respondió, ¿no habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y dijo, por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Pues lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Ellos insistieron, ¿y por qué mandó Moisés darles acta de repudio y divorciarse? Él les contestó, por lo tercos que sois, os permitió Moisés divorciaros de vuestras mujeres. Pero al principio no era así. Ahora os digo yo, que si uno se divorcia de su mujer, no hablo de impureza, y se casa con otra, comete adulterio. Los discípulos le replicaron, si esa es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Pero él les dijo, no todos pueden con eso, solo los que han recibido ese don. Hay eunucos que salieron así del vientre de su madre. A otros los hicieron los hombres. Y hay quienes se hacen eunucos por el reino de los cielos. El que pueda con esto, que lo haga. Palabra del Señor. Hoy la liturgia de la palabra nos presenta la belleza del celibato y del matrimonio como dones o regalos de Dios. Vamos entonces a reflexionar en este primer tono, en este primer regalo, el celibato. ¿Qué nos dice hoy Pablo? Nos dice que respecto al celibato, él no tiene órdenes del Señor, sino que da su parecer como hombre de fiar. Fíjense ustedes que Pablo es un trabajador incansable por el reino, por el evangelio. Pablo es un misionero de tiempo completo. Y según su experiencia de trabajo misionero, está dando a la comunidad una recomendación. Y esa recomendación es vivir celib. Esa manera de vivir es la que le está permitiendo a Pablo entregarse totalmente al trabajo misionero, sin atadura alguna. Es un acto de libertad. Y fíjense que así lo expresa bellamente Pablo, estimo que es un bien por la necesidad actual. Quiero decir que es un bien vivir así, como celib, para poderse entregar completamente a Dios. Es una recomendación, es un consejo que Pablo le está dando a la comunidad con muchísimo respeto. Por eso les digo, según Pablo, el celibato es un don de Dios, es un regalo de Dios. Porque si uno hace una mirada superficial al texto de hoy, de San Pablo a los Corintios, podríamos decir de una manera equivocada que Pablo está despreciando a la mujer o que Pablo está despreciando el matrimonio. No es así. Pablo, por su experiencia, siente que lo mejor es vivir celib. Y él vive ese llamado, como lo vivimos muchos consagrados. Por eso el celibato para nosotros, sacerdotes, religiosos, religiosas, no puede ser una carga. No puede ser una imposición. No, todo lo contrario. El celibato hay que vivirlo como un don de Dios, como una gracia de Dios. Y por eso no puede ser una carga pesada. Invito a todos los sacerdotes, a mis hermanos sacerdotes, a los religiosos y religiosas, a vivir con responsabilidad este don maravilloso del celibato, para consagrarnos totalmente a Dios. Y en segundo lugar, el matrimonio. Piense ustedes cómo hoy a Jesús le hacen una pregunta. Pero de entrada, esa pregunta es para ponerlo a prueba. Ya hay una mala intención. ¿Y qué le preguntan a Jesús? ¿Es lícito a uno despedir a su mujer por cualquier motivo? Es que en la época de Jesús, se usaba mucho el repudio, el divorcio. Por cualquier circunstancia, la mujer era despedida, repudiada. Y esa mujer despedida, divorciada, repudiada, era excluida. Era prácticamente aniquilada. Ella tenía que vivir con un peso muy grande a nivel emocional, social, psicológico. Y entonces Jesús, que es el maestro, el modelo de maestro aún no superado, resuelve la pregunta. ¿Y cómo? Yendo al origen, al principio, a lo más genuino. ¿No habéis leído que el Creador en el principio los creó hombre y mujer? Y que por eso el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer. Y los dos llegan a ser una sola carne. Y escuchen esto. Lo dice el Evangelio de hoy. Por tanto, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Jesús quiere llevar a los fariseos y nos quiere llevar hoy a nosotros a entender el don maravilloso del matrimonio como una unidad indisoluble. El matrimonio es entre un hombre y una mujer. Y ellos dos llegan a ser una sola carne para toda la vida. Y siguiendo en este texto bíblico, entonces le preguntan a Jesús, si esta es la situación del hombre con la mujer, no trae cuenta casarse. Y escuchen esto tan bello. No todos pueden con eso. Solo los que han recibido ese don. El que pueda con esto, que lo haga. Es que el matrimonio es un don, es una vocación, es un regalo de Dios. Y no todos estamos llamados a vivir este regalo, este don. Un ejemplo, los sacerdotes. No tenemos ese don. No hemos recibido esa vocación del matrimonio. Pero sí los quiero invitar, a partir de esta palabra de Dios, a que vivan su matrimonio con mucha responsabilidad, con mucha honestidad. Dándolo todo. Entregándolo todo. Y pidiéndole al Señor que saque de sus corazones el adulterio. En síntesis, el adulterio es el peor atentado contra el matrimonio. Por eso los invito a ustedes, esposos, a permanecer unidos en el amor. A pedirle a Dios la gracia de permanecer, de ser fieles. Que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Madre purísima, Madre purísima, Luz del Consuelo, Reina del Cielo, Reina del Cielo, Madre purísima, Madre purísima, Luz del Cielo, Reina del Cielo, Reina del Cielo, Reina del Cielo,